Y nos ocupamos de lo que ocurrió esta mañana muy temprano porque Mauricio Macri presentó a los ministros que lo van a acompañar hasta justamente el fin de su mandato, comienza el 10 de diciembre y en medio de una conferencia de prensa muy corta que se estableció en el marco de esa presentación, criticó a la presidenta Cristina Fernández. También el presidente electo Mauricio Macri prometió bajar la inflación y anunció dos viajes, uno a Brasil, el otro a Chile. Yo me comprometía que tenía que armar el mejor equipo de los últimos 50 años y creo que claramente lo que les hemos presentado hoy representa eso. La presentación se realizó en el Jardín Botánico de la ciudad de Buenos Aires, en un acto en el que reunió a la primera línea de funcionarios de su futura gestión. La foto que ofreció Macri para la prensa reunió a la vicepresidenta electa Gabriela Michetti, a Marcos Peña que ocupará la jefatura de gabinete y a todos los ministros designados menos a Lino Barañao que seguirá al frente de ciencia y tecnología quien había viajado a Uruguay. En horas de la tarde, cambiemos, confirmó que Macri designó a Martín Lustó como embajador en Estados Unidos y al ministro porteño de Seguridad, Guillermo Montenegro, como representante argentino en Uruguay. Mauricio Macri enumeró las cuatro indicaciones que pidió como regla de gestión. Dedicación, a la que vinculó con uno de los ejes enunciados, que es la pobreza cero. Coordinación y trabajo en equipo, comunicar bien y honestidad. Voy a ser realmente muy exigente, no voy a tener ningún tipo de tolerancia a cualquier tipo de problema que tenga que ver con la actitud personal de cada uno de los integrantes de mi equipo. Acá no hay impunidad para nadie, no hay excepciones para nadie, todos tienen que cumplir como corresponde dentro de la ley. Al responder preguntas de los periodistas, el presidente electo dijo que aún no está tomada la decisión de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso. Explicó además que aún no hay acuerdo sobre la ceremonia de asunción del 10 de diciembre. Nuestra posición es clara, nosotros estamos pensando en que toda esta ceremonia, que es realmente un momento muy importante para nuestra democracia, tiene que retomar lo que era el protocolo histórico, que es uno va, presenta las credenciales, jura, da el discurso como presidente y después marcha contramano por la Avenida de Mayo, rumbo a la Casa de Gobierno donde el presidente saliente espera, subimos juntos, el simbolismo del traspaso del bastón y la banda, uno la acompaña y después uno sigue con la jura de ministros, la comida con mandatarios, creo que es la ceremonia que marca nuestra historia y nosotros creemos que esa es la que se debe llevar a cabo. Estamos en esas conversaciones, hasta ahora siento que no nos hemos podido entender. Tal como había anunciado durante la campaña, Macri ratificó que sus primeros viajes al exterior como presidente serán a Brasil y Chile, donde se reunirá con las jefas de Estado de esos países, Dilma Rousseff y Miguel Vallelec. Sobre el decreto de coparticipación que ayer firmó la presidenta Cristina Fernández, a partir de un fallo de la Corte Suprema, su sucesor opinó que no demuestra espíritu constructivo. Es una lección triste que ha hecho la presidenta, porque en vez de salir por la puerta grande, sigue marcando que quiere salir por la puerta chica y no querer contribuir a esto que es nuestro país, porque finalmente cada cosa que ella cree que hace en perjuicio de nuestro gobierno, no es nuestro gobierno, lo que está haciendo en perjuicio es todos los argentinos. Además de Mauricio Macri, que también hizo declaraciones a la prensa, fue Susana Malcorra, la canciller designada, que a partir del 10 de diciembre irá al Palacio San Martín. Habló básicamente de dos temas, del viaje que el próximo viernes hará Macri hacia Brasil y Chile y también sobre el pedido de aplicación de la cláusula democrática para la suspensión de Venezuela en el Mercosur. No escapa nadie que el domingo que viene son las elecciones. Hay que ver cuál es el resultado de las elecciones, cómo se reacciona al resultado de las elecciones y cómo se instaura una transición, si fuera ese el caso, de manera democrática. Entonces me parece que hay múltiples herramientas que tenemos que evaluar, múltiples alternativas, y es evidente que el principio es un principio de volver la centralidad al tema de los derechos humanos, que es lo que definitivamente el presidente electo ha manifestado. Entonces, desde una posición de principio firme, creo que hay que encontrar mecanismos de diálogo con el gobierno de Brasil, pero sobre todo hay que alentar al gobierno de Venezuela que esto que se viene el próximo domingo sea manejado en el marco democrático absoluto. Bueno, allí escuchamos a la futura canciller de la República Argentina a partir, claro, del 10 de diciembre y también compartíamos el futuro gabinete que estará acompañando al presidente electo Mauricio Macri cuando asuma sus funciones el 10 de diciembre. Pero aún hay dependencias que no han sido designadas sus autoridades. Por ejemplo, a ver, falta designar autoridades en YPF, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales. También aún no se sabe quién estará a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia ni tampoco quién comandará los destinos del ANSES. Seguramente estos nombres estarán siendo anunciados en los próximos días antes de la asunción presidencial. Agencia Federal de Inteligencia